Aunque tú me has echado en el abandón, aunque ya has vuelto con todas mis ilusiones, en vez de padecirme con gusto en color, en mis sueños recorto, en mis sueños recorto de bendiciones. Y yo, sin que sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como vivir. ¡Viva mi capone! Tú eres queja, yo no me quiero huir, contigo me voy primero a quien me quise morir, un jardinero de amor, siempre a una flor y se va. Tú eres queja, yo no me quise, yo no me quiero huir, contigo me voy primero a quien me quise morir. ¡Viva mi capone! Tú eres queja, yo no me quise morir, contigo me quise morir, contigo me quise morir, contigo me quise morir. Tú eres queja, yo no me quise morir, contigo me quise morir, contigo me voy primero a quien me quise morir, contigo me voy primero a quien me quise morir. Tú eres queja, yo no me quise morir, contigo me quise morir, contigo me quise morir, contigo me quise morir. Tú eres queja, yo no me quise morir, contigo 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 me quise morir, Es un chico. Es un chico. Justo. No hay nada en los abrigos.